¡Atención! ¿Acabaron con la banda del tren? Un operativo de la Policía Civil chilena desarticuló una célula de la Organización Internacional conocida como Tren de Aragua que operaba en la región de Los Lagos, unos mil kilómetros al sur de Santiago, y se dedicaba a la ejecución de múltiples delitos. En concreto, detectives de la Brigada de Robos de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones, PDI, lograron la detención de 10 personas. Tras un trabajo de investigación impulsado desde mayo pasado, la PDI determinó que en la zona se cometían delitos frecuentemente. Las víctimas, según informó la policía, eran principalmente comerciantes y trabajadoras nocturnas, siendo estas últimas amenazadas para pagar plazas que les permitieran usar el territorio bajo el control de los llamado hermanos Cartier, como se autodenominaba el grupo detenido. Entre los arrestados, según la prensa local, se encuentran tres ciudadanos chilenos y siete venezolanos, cinco de ellos con situación migratoria irregular y uno de ellos con antecedentes militares en su país de origen. El Tren es una organización transnacional originaria de Venezuela, considerada la banda más poderosa del país y dedicada a ejecutar múltiples delitos. Desde 2018, el grupo se expandió rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos y se sabe que opera en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países. Chile vive desde hace unos años un aumento de la delincuencia, que ha llevado a la tasa de pérdidas humanas a crecer desde los 4,5 por cada 100 mil habitantes en 2018 a los 6,7 en 2022, y que se atribuye en gran medida a la llegada de bandas como el Tren. Recordemos que el Tren nació en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. El nombre del grupo puede tener su origen en un sindicato de una obra ferroviaria que nunca concluyó. Pero Héctor Rusterford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, convirtió el Tren de Aragua en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón. Bajo el liderazgo de Niño Guerrero, Tocorón se convirtió en una de las prisiones más notorias del país, en gran parte debido a la política no oficial del gobierno venezolano de entregar el control de algunas prisiones, entre ellas Tocorón, a jefes conocidos como Pranes. Esta libertad y los ingresos delictivos de la pandilla permitieron la construcción de un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y un club nocturno dentro de la cárcel. Hoy, el Niño Guerrero se encuentra prófugo y bajo recompensa en países como Chile, Venezuela, Colombia, Perú y Estados Unidos.